Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la matriz de Gauss. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es cómo nos va a quedar esto. Este tiene que quedar en 1, este en 0, este en 0, este en 1, este en 0 y este en 1. Y las X, pues no importa. Bueno, nuestra matriz va a ser esta. Gracias. Lo primero que tenemos que hacer aquí es quitar sus incógnitas. Y va a quedar así. 3 4 5 7 8 9 10 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 18 18 19 19 20 20 20 21 20 21 22 21 21 22 32 22 23 23 22 23 22 23 24 25 25 25 25 por 1 tercio igual a menos 2 tercios, menos 1 por 1 tercio igual a menos 1 tercio, 14 por 1 tercio igual a 14 tercios. Como los otros renglones no los utilizamos se pasan igual estos. Ahora para convertir el 3 a 0 vamos a usar la fórmula de renglón 2 va a ser igual a 3 por el renglón 1 menos el renglón 2. Como el renglón 1 no lo vamos a utilizar lo vamos a pasar igual. Ahora va a ser 3 por el renglón 1 por 1 menos el renglón 2, 3, nos queda 0. Ahora 3 por el renglón 1 menos 2 tercios menos el renglón 2 que es 5, queda menos 7. 3 por menos 1 tercio menos 1, nos queda menos 2. Y 3 por 14 tercios menos 10, nos queda 4. Y la tercer renglón también se pasa igual. Ahora el renglón 3, el 1 lo tenemos que hacer 0. Como aquí ya está en 1 no lo vamos a tener que multiplicar por nada, va a ser renglón 3 va a ser igual a renglón 1 menos renglón 3. Ok, primero va a ser pasar los dos renglones iguales. 1, menos 2 tercios, menos 1 tercio, 14 tercios, 0, menos 7, menos 2, 4. Y ahora sí, renglón 1 menos renglón 3. 1, menos 1, 0. Menos 2 tercios, menos 3, menos 11 tercios. Menos 1 tercio, menos 2, menos 8 tercios. Menos 14 tercios, menos 20, menos 46 tercios. 46. Ahora que tenemos el 1 y los dos ceros, nos vamos a pasar al renglón 2 y vamos a agarrar el menos 7 para convertirlo en 1. Ahora la operación va a quedar así, renglón 2 igual, renglón 2 por menos 1 séptimo. Bueno, el primer renglón va a pasar igual. El segundo va a cambiar. Y el tercero va a quedar con el 1. Ahora, para cambiar el menos 11 tercios a un 0, va a quedar la operación. El tercer renglón va a ser igual a 11 tercios por el renglón 1, el renglón 2, perdón, más el renglón 3. Va a ser más porque este número está en negativo y hay que hacer la operación contraria. Ahora sí, los dos primeros renglones pasan igual. 1. Ahora sí, este siempre multiplicado por 0 te va a dar 0. Entonces, este 0, menos 34 veintiunavos y menos 22 séptimos. Los primeros dos renglones los vamos a pasar igual. Ahora, este nos va a quedar 0, 0, menos 34 veintiunavos y 122 séptimos. Ahora nos queda cambiar este por un 1. La fórmula va a quedar renglón 3, va a ser igual a renglón 3 por este. Como es en fracción, lo único que se necesita es cambiar este número para voltearlo para que se convierta en 1. Bueno, como ya sabemos, se van a pasar los dos renglones de arriba igual. Este es 0 porque se multiplica por 0. 1, 0, 1 y 183, 17 séptimos. Bueno, ahora sí, ya tenemos esta matriz. Checamos de que tengamos el 1, los dos ceros, el 1, 0 y 1. Y estos no nos importan cómo queden. ¡Gracias!